El domingo 10 de mayo, Hugo López-Gatell responderá cuestionamientos por parte de las mamás mexicanas sobre COVID-19. A través de Twitter, la Secretaría de Salud informó que en el marco del Día de las Madres, las mujeres podrán enviar un video con su pregunta a la página web coronavirus.gov.mx. Dentro de la página se encuentra un enlace donde podrán enviar su material que se abrirá a partir del 8 de mayo. Las mamás tendrán hasta las 14 horas de ese día para participar. El pasado 30 de abril, en el marco del Día del Niño, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud respondió a las dudas de los pequeñines.